contame esto de champs 12 champs tiene una trama muy basada en el fútbol y en esto de bueno los grupos que se arman de las chicas bien y las chicas futboleros y viste que son ahí va a haber como dos grupetes mi nombre es charlotte soy hija única de padres divorciados de una familia muy bien muy pudiente este pero bueno parezca que de mi infancia como que tuve mucho trauma por este tema que ellos no se llevan bien y yo que bueno encima de chica más allá de todo esto era gordita y era centro de como de las burlas vos nunca fuiste gordita lo quiero creer no sé no gordita no no era una pelota cuando nací pero después empecé a estirar me quedé así para hacer crecer nunca más lee solari sigue creciendo chicos todavía está en edad de crecimiento para ella para allá está si basta que arranca con una fiesta increíble que se hace en new york y yo estoy con mi mamá y bueno a mi mamá no le conviene que yo me quede ahí pensé que me mandan a buenos aires y me tengo que reencontrar con mi viejo que no lo soportaba porque nunca me dio la chiquita me tengo que reencontrar con mis amigas que no me ven hace un montón que yo cambié mucho como la chica que viene del pueblo pero en vez de venir del pueblo viene de nueva york al revés y con toda esa gente que me burló de chiquita y sobre todo con este chico que es tomás lo odio y lo odio con toda mi alma le vas a hacer como te vas a ver imposible yo bien yo voy a buenos aires a vengarme de él quiero saber cómo es esto de trabajar con tu suegra no 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 me reí muchísimo nos hemos reído mucho mucho porque es un personaje viste es muy buena persona y además es un personaje hacer una escena de mamá con mi suegra además es como una situación claro cizarra cizarrísima pero muy divertida y